Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy día les tengo un haul de compras, pero antes les voy a mostrar lo que me han pedido tanto en los comentarios de videos anteriores, y es que es cómo me hago las uñas para que queden tan bonitas y sobre todo que son muy económicas y fáciles de poner. Toma menos de 10 minutos, así que vamos a ver esta transformación, ¡acompáñame! Hoy día llevo puesto este top en color negro sólido que lo compré en H&M de Lima, Perú. Esta faldita que se la mostré en el haul anterior a este, que lo compré en TJ Maxx y que tiene todas estas tachas que están muy en tendencia, y estos botines con el doblaje que también los compré en TJ Maxx. Vamos a iniciar por especificar qué materiales necesitamos para estas uñas. Todo esto lo compré en Ulta y todo esto es lo que yo utilizo. Bueno, empezamos con las uñas. Este es el modelo que a ustedes les gustó. Me han visto otros modelos, pero este es el que creo que todos se volvieron locos con este modelo. Este es de Impress. Esa es la compañía Impress Color FX by Impress, y el modelo es 91410. Es como un Bourbon D, ¿ok? De repente por eso, porque está tan de moda. Les vienen 30 uñas y aquí atrás les explica cómo colocárselas, ¿no? Pero yo les voy a enseñar unos truquitos extra. Esto costó 11 dólares y pico, y esto es muy conveniente porque les ahorra dinero, les ahorra tiempo, y también pueden evitarse algún tipo de contagio. Sí conozco algunas personas que ya me lo han comentado que se les ha pegado un hongo porque a veces no limpian bien las herramientas. Entonces, creo que esto les saca de muchos apuros. Ahora, a diferencia de otras personas, yo utilizo también este pegamento extra añadido a lo que ya está detrás de cada una de estas uñas postizas. Y, bueno, necesitamos una lima, cualquier lima que tengan. Ahora, esto trae lima, pero la lima que yo uso acá es para preparar las uñas más que nada, sobre todo la parte de aquí, ¿ok? Y esta tiene varios lados. Inclusive tiene para que la uña se vea brillosita, ¿ok? Que creo que sí. Esta es para que se vea brillosita la uña. Entonces, manos a la obra. Ahora, vamos a abrir este paquetito. Y adentro les viene este pad, que es un trapito, un limpiador. Les viene esto que es para empujar las cutículas. Que yo, la verdad, las cutículas casi no me las tomo. No me gusta tocar menos. Parece que te malogra la pie. Muy poquito me las preparo eso, ¿eh? Y todas las uñas. Ahí están todas las uñitas. Tienen 30 de todos los tamaños. Entonces, yo las coloco así acá. Las junto con las otras que ya tengo también. Ahí está. Estas son todas las uñas para todos los deditos de la mano. También venden paquetes para los dedos del pie, ¿eh? Y bueno, necesitamos también nuestro pegamento. Y listo. Ahí está. Y listo. Si ven bien, el modelo de la uña es un burgundy, pero es irridicente. Por eso es que es tan popular. Primero vamos probando sin quitarle la lámina que tiene aquí. Vamos a ir probando los tamaños. Una vez que ustedes tengan los tamaños, ahí empezamos con el trabajo de colocarlos. Ok. Ya están las 10 uñas que van a ir en mi mano. Bueno, vamos a utilizar este pequeño pad. Les viene también una lima. Vamos, abrimos esto. Eso sí les piden que se laven bien las manos antes de empezar. Entonces, vamos pasando así cada una de las uñitas. Para limpiarlas bien. Y proseguimos a agarrar cada una de las uñas. La parte de la lengüeta va hacia abajo. Así. Ok. Y vamos a ir colocándolas. Entonces, quitamos esto. Así. No vayan a poner el dedo acá porque tiene pegamento. Y vamos poniendo unas gotitas de pegamento. A la uña. Este es un pegamento rápido. Y nomás colocamos. Y presionamos. Y ya está. Y ahí les va a quedar adherida. No se va a salir. Ahí está. Ya ven. Mira la diferencia. Miren qué bonitas quedaron. Ya listas para recibir cumplidos. Y ahora sí. Vamos a ver lo que resta de este. Vamos a continuar con este paquete. Esto contiene este bolso que no sé a ustedes a qué bolso famoso les hace recordar. A mí por lo menos me recuerda mucho al Toad de Longchamp. ¿No? Con este color plug. Es un color negro. Y el mismo material. O se siente muy parecido. Muy similar. Acá también la parte de aquí con este suede en el otro lado. Y me parece una monada. Es un mini bolsito. Vamos a... Esto costó $6.98. Vamos a abrirlo. Y lo tienen en varios colores. Lo tienen en este, en un beige y en un marroncito me parece. Y viene con su correa de hombro para convertirlo en bandolera. O sea, lo pueden llevar como neceser dentro del bolso o también lo pueden llevar como bandolera. Porque caben bastantes cositas acá, ¿eh? Miren, está espacioso. Cabe más que mi mano. Vamos a rellenar este bolso. Y empezamos con esta carterita que es de la marca Duny & Bark. Este monedero, aunque es compacto, le entran muchas cosas. Acá ustedes pueden guardar moneditas, tarjetas de crédito, ID. Tiene varios compartimentos. Acá adelante también. Y hasta les sirve de llavero. Entonces, súper práctico tener esto, ¿eh? Y entra perfecto. Miren. Ahí está. Continuamos con este portalápiz labial. Muy mono. Con todos los dibujitos. Con el esmalte y las brochas y el perfume. Este lo compré hace tiempo en Hobby Lobby. Creo que lo compré. Y viene también con espejito. O sea que tiene muchas funciones. Es muy versátil. Y este es el lápiz labial. Uno de mis favoritos de MAC. Me encanta este color. Y esto entra también acá. Parece la cartera pequeña, pero en realidad sí caben bastantes cositas, ¿eh? Este fashion tape, que son adhesivos para colocarlos dentro de los bordes de la ropa y que no se les vea, por ejemplo, el busto o para marcar mejor las partes del cuerpo o qué sé yo. Entonces es súper útil. Y que se sacan de varios apuros. Y esto también alcanza ahí. Perfecto. Este limpiador de pantalla de celular que se los mostré en un haul anterior. Les voy a juntar el haul aquí arriba. Es que tengo en mi bolso. Se los he mostrado varias veces, ¿eh? Ahí está. Esta lima de uñas es pequeña. También es muy útil. El pegamento de uñas. Que no creo que se les safen las uñas, pero por si acaso, siempre es bueno llevar. Por si acaso. Este mini bronzer de NARS, que viene también con su espejito. Es una cosita miniaturita. Y acá les alcanza el celular también, ¿eh? Aquí atrasito. Esta cuchilla es una mini cuchilla. Muy útil también. Este mini perfume, que es el perfume de J'adore de Dior. Y este me vino gratis como muestra por la compra del perfume Dior. Este mini lápiz, mini brillo de Rare Beauty. Un lapicero para apuntar, tomar nota. También podemos poner una mini libretita. No tengo a la mano eso, pero bueno. Y el rimel de pestañas. Bueno, alcanza un poquito más, pero quiero ponerle el celular acá, claro. Entonces, lo cerramos, miren. Y esto es magnético. Cierra con facilidad. Y como les digo, lo pueden llevar así de laza o también colocarle la correa. Tienen que asegurarse que la hebilla se muestre hacia afuera. También es ajustable. Otra cosa que me gusta es que ustedes le pueden agregar pañuelitos a laza. Como ya saben que a mí me encantan estos adornos, estos charms, que también los compré ahí. Venden muchos en la plataforma de TikTok. Mucha de estas cositas monas. Miren este charm, por ejemplo. Tiene el corazoncito, la carterita, el zapatito. Muy graciosito. Bueno, ahora ustedes en los comentarios, díganme qué les pareció esta compra. Yo la verdad es que he quedado encantadísima. Porque es un bolso muy versátil, muy funcional. Ya que ustedes lo pueden llevar como neceser dentro de una top, por ejemplo. O lo pueden utilizar como bandolera. Aparte, el look del bolso se ve muy a la moda, muy en tendencia. Este color block. Y también me gusta mucho el precio. 6 dólares con 98 centavos. No lo van a encontrar en ningún otro sitio. Así que voy a prepararles un mini short para que ustedes vayan a verlo. Se los voy a contar el link aquí. Para que vayan a comprar y apoyarme en la plataforma. En los anteriores a este, yo les he comentado que está muy en tendencia. O sea, colocarle charms o adornitos a los bolsos o carteras. Ya sea llaveritos, pins o pañuelitos. Todas estas maravillas que van a ver en este video. Las he comprado en la plataforma de TikTok o Amazon. En donde estoy como influencer asociada. Y les voy a dejar el link en la caja de información. Y algunos en los comentarios para que, si ustedes desean, me apoyen con su compra por medio de mi link. Sobre la mesa ven tres llaveritos. Dos de ellos los compré en el shop de la plataforma de TikTok. Y me costó 4 dólares con 95 centavos cada uno. El otro lo compré en el website de Coach hace muchos años. A mí me salió en descuento. Pero sé que actualmente cuesta, a ver, siéntense porque se van a desmayar. Cuesta 95 dólares. Entonces, vamos a ver si conviene comprar de la plataforma de TikTok. Y yo creo que ustedes van a llegar a la misma conclusión de que sí conviene comprar ahí. Así que no se olviden de utilizar mi link. ¿Ok? Estos llaveritos yo los compré en la plataforma de TikTok. Estos dos. Este en Coach. Ahora, si ven, el de Coach tiene en la parte del interior de la cerecita este metal con todas las C's, la letra C de la marca Coach. Todo está en metal como si estuviese flotando. Y el color rojo está como difuminado en el interior de la cerecita. Muy bonito el arte. Y acá, estas hojitas están pintadas como con glitter. Por los dos lados. Esto está gruesito. El ganchito. Acá el aro para colocarle las llaves. Y la etiqueta de Coach en metal. Con el engravado. Este que compré en la plataforma de TikTok, tiene las cerecitas algo transparentes con glitter adentro. Si se dan cuenta, esto es en un rosadito. Y también tiene las hojitas pintadas por adelante y por atrás con el glitter. Y el llaverito. Esto sí me parece que está un poco más, de repente un poquito más delgado, bastante más delgado que este. En este caso. Ahora, este otro, yo veo, noto, que tiene el mismo grosor de los ganchitos, inclusive hasta más grueso que el de Coach. La diferencia es que la hojita no está pintada. Todo está como en un bronze. Y las cerezas son con el glitter en rojo. Ahora, díganme ustedes en los comentarios cuál comprarían para adornar sus bolsos. Lo que sigue, estoy segura que ustedes van a pausar el video y van a ir a comprarlo. Porque es una belleza, es una monadita. Esto costó 12 dólares. Miren nomás. Qué cosita tan linda. Es toda colchadita. Es como un dupe del juego de Free People, ¿verdad? Las tienen en varios colores. No sé si todavía la tienen en burgundy. Voy a ir a averiguarlo. Pero esto es tan funcional porque, miren, tiene acá su argolla. Y ustedes la pueden colgar de cualquier argolla que tengan en la chaqueta, dentro de la chaqueta, fuera de la chaqueta. La pueden colgar en el cinturón del pantalón. La pueden colgar en su bolso, claro. Entonces, hay muchas formas de transportarla. Súper práctica. Y acá ustedes pueden guardar billetes, ID, no entra celular, claro. Y moneditas, dinero. O sea, lo esencial. Y también, incluso les caben algunos cosméticos, si desean, ¿no? Como estos de acá. Colocamos ahí los cosméticos. Colocamos el perfume. Una cuchillita, de repente. Acá les voy a colocar esto. Y luego lo cierran. La cerradura. Esto es magnético. El broche es magnético. ¿Ven? Y ya está. Y la pueden llevar así por la vida. O como les he explicado hace un ratito. Y ahora díganme qué les pareció esta compra. Y si van a pausar el video para ir a comprarlo de mi link. Ahí está. Qué lindura. Sí o no, que está preciosa. Lo que sigue, estoy segurísima que también les va a gustar mucho. Y es que es algo muy útil y muy cute también, muy mono. Esto me costó 11 dólares con 63 centavos. ¿Y por qué ha sido un poco más caro? Porque si ven, les acerco el material. Esto es cuero de grano. Tiene también las costuras muy bien hechecitas. Miren. ¿Y qué cosa es? Es un monedero. Tiene acá el broche. Y entonces ustedes colocan ahí todas las monedas. Para que no estén bailando dentro del bolso. Y esté todo desorganizado. A mí me encanta deshacerme de las monedas apenas puedo. Porque pesan también, ¿no? Ya sé que podemos utilizar una jarrita en la casa y qué sé yo. Pero a veces el tiempo no nos da para tanto. Y en la parte de atrás tiene su argollita para que ustedes puedan colgarla de un bolso, de una cadena, qué sé yo. Acá tiene el engrabado de la marca que dice Royal Bagger. Y la tienen en diferentes colores. No solamente este. Este me gustó más a mí, pero las tienen en otros colores también, ¿eh? Ahí se las dejo. Y les dejo el link de mi video de promoción en la caja de información para que ustedes vayan ahí. Y en ese video le hacen el click para comprar. A ver si quieren apoyarme. También compré esta preciosura que van a ver acá. Es una mini, 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 mini sachel. Miren esto. Qué cosa. Cómo me gustan las minis. Y acá ustedes lo pueden arreglar con un pañuelito. Esto costó 8 dólares con 68 centavos. Y el estampado Splay es una tela, ¿no? Que está bastante gruesita. Es una tela de paño. Y abajo es liso. Esto no es cuero, eso sí. Pero no importa. Está súper mono. Y acá también les alcanza varias cositas. Viene también, ¿qué se creen? Viene con su correa de hombro para que la conviertan en bandolera. No se la pierdan. Y les entra lo mismo que las otras, ¿eh? También vamos a rellenarla. Colocamos la cuchilla, el apelabial. Ahí dentro de ese monedero también cabe dinero o billetes, ¿ah? Incluso acá también mismo. Y miren, todavía queda espacio. Pero la pueden llevar así o también como bandolera. ¿Qué les parece? Les dejo el link. Y además también compré esta chaqueta de denim o de mezclilla. Y esta tiene brillantitos en la parte de adelante. Este strass muy bonito. Esto me costó $19.99. Y les voy a mostrar cómo me queda puesto. Pero esta vez, como me han pedido en los comentarios que les muestre diferentes formas de utilizar una prenda y combinarlas con otras, les voy a mostrar tres diferentes formas de utilizar esta prenda para armar diferentes outfits. En este primer look tenemos esta combinación simple pero atemporal de un vestido negro con una chaqueta de mezclilla. Este look es perfecto cuando quieres darle un toque más casual a un vestido elegante sin perder el estilo. La vibra relajada de la chaqueta de mezclilla equilibra perfectamente la elegancia del vestido negro haciendo que sea un conjunto versátil que puedes usar en muchas ocasiones. Para el segundo look he combinado una chaqueta de mezclilla con una falda negra con abertura y un top beige. La abertura en la falda le da un toque más atrevido al conjunto mientras que el top beige lo mantiene suave y neutro. Los botines con estampado de leopardo añaden un toque divertido y chic creando el equilibrio perfecto entre lo casual y lo audaz. Para este tercer look he combinado la chaqueta de mezclilla con este encantador vestido beige con estampado floral. Los detalles florales en blanco y beige le dan un toque femenino mientras que la chaqueta de mezclilla aporta una vibra fresca y relajada. Completo el look con cuñas negras para un toque más pulido. Es una gran opción cuando quieres un look casual pero con un toque de elegancia. Para este look final y bonus elegí combinar la chaqueta con un vestido stretch negro que tiene una franja al lado y una samba beige. Un conjunto súper fresco y sin esfuerzo. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos looks es su favorito y no olviden darle like y suscribirse para más inspiración de estilo. Y si les gustó este video déjenme un like, un comentario y no se olviden de compartirlo y de ir a los links que les adjunto en la caja de información. Nos vemos prontito. Cuídense. Bye, bye. Chau.